Pero básicamente en la era del pasado, en la era analógica, el mundo se vivía así, con una bazuca. De hecho, ustedes borregos, la mayor parte de ustedes son estos. Tienen una bazuca en el hombro. ¿Por qué una bazuca? Porque tienes un solo disparo, ¿verdad? Que es tu publicidad masiva, ¿verdad? Y tu público tiene que ser enorme por lo mismo, porque tienes un solo disparo. Pues resulta que algo pasa. Se fragmenta el mercado, producto de la era digital, y entonces las bazucas ya no sirven para nada. Y entonces el primero en demostrar estadísticamente esto fue Chris Anderson, que demuestra con los títulos de Amazon que, bueno, si uno analiza, uno puede ver cuáles son los libros de Amazon que más se venden. ¿Quién me dice? Un libro muy vendido de Amazon. Harry Potter, ¿qué otro puede ser? Un libro así muy general, 50 sombras de Grey dicen por ahí. Estos libros masivos, ¿verdad? Son los hits. Y están muy bien, van para un mercado masivo. Sin embargo, hay otros libros que están ahí de nicho, como los míos, por ejemplo. ¿Quién chingos va a leer el desarrollo inmobiliario? Esos libros de nicho, ahí están. Ahora, resulta que, y aquí es donde viene lo interesante, resulta que cuando uno suma toda la cola larga, todas las ventas que hay en los nichos, hay más negocio en los nichos que en los productos masivos. Eso es lo que nos vino a reventar el cerebro de este Chris Anderson. Y entonces, cuando uno entiende esto, que hay más negocio en los nichos, entonces uno empieza a buscar generar valor en estos nichos. Y entonces, yo entiendo esto como la llegada de la era post-digital, en donde tenemos que entender estos mensajes que crean audiencias, que generan estos nichos de mercado. Y tenemos que voltear a ver al país como una nación de nichos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo bonito de los nichos es que en los nichos no hay competencia, hay una especie de monopolio. Y hay este concepto de que yo llamo exclusividad inclusiva.